En la palma de mi mano Tres surcos son un sendero El primero, vivir entero El segundo, morir fiero El tercero, decir quiero Atreverse al deseo Todo lo que no ves Todo lo que no ves Todo lo que no ves Y es todo lo que no ves Y es... Cuerda floja, el horizonte Es mi sol, la soledad Una trenza es el sendero Por el que yo he de cruzar Doy un paso hacia adelante Son tres vueltas hacia atrás Cuerda floja, el horizonte Es mi luna, tu verdad Todo lo que no ves Y es todo lo que, lo que no ves Y es todo lo que, lo que no ves Y es todo lo que, lo que no ves Y es todo lo que no ves Y es todo lo que, lo que no ves Y es todo lo que, lo que no ves Y es todo lo que, lo que no ves Y es todo lo que, lo que no ves Y es todo lo que, lo que no ves Y es todo 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 lo que no ves Oh, 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 oh No lo quiero ver